... Una linda actividad se realizó hoy viernes a las afueras del Auditorio Municipal. En su décima versión, el Festival Intercomunal de Teatro para Personas con Discapacidad presentó las obras de varios colegios y asociaciones de la región como forma de expresión artística e inclusiva. Efectivamente, el Festival de Teatro, esta es la décima versión que realizamos y la verdad es que desde la gestión de nuestro alcalde, Cristian Vitori, ha existido siempre la iniciativa de mostrar las capacidades que las personas en situaciones de discapacidad tienen de nuestra comuna y también de integrar las comunas de la región, porque este festival es la particularidad que tiene, que involucra otras comunas y que nos mostramos a la región como una comuna inclusiva, en donde aceptamos la diversidad de los diferentes vecinos que componen nuestra comuna. Esta es una actividad que la comunidad estudiantil especial espera todo el año, ellos se preparan, preparan sus obras durante todo el año para poder presentarse, así que bastante motivados asisten al Festival de Teatro y este año hemos extendido la invitación a todas las escuelas especiales de nuestra comuna y hemos tenido una súper buena convocatoria. Profesores de estos talleres teatrales y alumnos se mostraron contentos y entusiastas a la hora de participar en estas expresiones de arte que involucran esfuerzo y talento y que invitan a todos a trabajar en pro de la integración, respeto y solidaridad. Participar en un festival es una importancia interesante, el tema de la inclusión, la integración, el arte en general, porque se canta, se baila y nuestros alumnos están ahí motivados, con el público ahí, no solo sus papás, sino que gente que no conocen, esa es la idea de la importancia. Mira, me encanta, tengo un profesor tan hermoso que lo quiero mucho y bueno, mi experiencia de teatro es que me gusta actuar y actuar como dos horas con mi profesor. Estoy muy contento y bueno, como un grande artista que tengo acá, y quiero mandar un saludo allá a la tele desde Maipú, a toda mi familia que me está apoyando. De esta manera, Maipú sigue en la senda de mantener el concepto de ciudad feliz, en donde las personas con discapacidad se sientan parte de nuestra comuna, ocupando espacios accesibles para que crezcan, se realicen y alcancen altos índices de rehabilitación.